Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tour Café. Hoy día miércoles estoy con una invitada que también, aparte de ser una gran actriz, es una mujer tremendamente emprendedora y que hoy promete una conversación súper interesante. Hola, Katherine, qué gusto tenerte acá. Gracias, imagínate con la introducción que me das, muchísimas gracias. No, pero es verdad, eres una mujer súper emprendedora, porque a pesar de que ya hace algún tiempo no te vemos en pantalla, has dejado, te has dejado ver, no has caído. No, sabes que yo soy como una hormiga, trabajadora, me encanta trabajar, me encanta viajar, me encanta darme buenos gustos y obviamente hay que trabajar. Cuéntame, ¿cómo han sido estos meses que no te hemos visto en televisión? ¿Cómo está Katherine, me la seguí? ¿Cómo estás en este momento de tu vida? ¿Estás feliz? Sí, mira, estoy súper feliz, estoy extremadamente motivada, como te digo. Tengo un poquito de sentimientos encontrados porque obviamente extraño la televisión, extraño estar frente a las cámaras, extraño el contacto con la gente del equipo, los que son la gente que está en la parte de afuera, pero asimismo disfruto mucho de mi tiempo, me puedo organizar más tranquila, puedo disfrutar de mi hijo. Tengo muchos proyectos personales y eso me tiene contenta, me tiene contenta, gracias a Dios en los proyectos en los que estoy, con el restaurante, con la boutique, me ha ido bien. He tenido muy buena aceptación y estoy, ya te digo, súper emocionada. Y te has lanzado un poco porque por un lado eres diseñadora, por otro lado sabemos que tienes una sociedad con un restaurante, te hemos visto en obras de teatro también. Sí, mira, no he estado como que libre tampoco con el tema de televisión, he estado un poquito vinculada también, he estado con las obras de teatro, estoy haciendo radio, siempre la gente del medio está en contacto conmigo por cualquier novedad y eso yo creo que se refleja por el cariño, la aceptación del público y es algo chévere porque no estoy en televisión, sin embargo me buscan para estar. Hablemos un poquito de tu ingreso en la televisión porque la mayoría de la gente recuerda a Rayovac, que me imagino que también la debes extrañar un montón. Sí, bastante. Debe de recordar el personaje también que hiciste en El Cholito, ¿no es cierto? Bastante, sí. Pero, ¿cómo entró Katherine? Eras extra en vivo, ¿no es cierto? Claro, sí, yo ya tengo, hace 12 años que estoy en televisión, empecé, de hecho muy pocas personas me recuerdan, pero hice un programa de aeróbicos, empecé haciendo aeróbicos en Caravana TV, de ahí se dio paso a lo que fue la actuación, nunca me imaginé, empecé con Vivos, con Toledo en ese entonces y de ahí, mira, me fui de largo con muchos personajes que marcaron mucho parte de mi vida porque me encariñé, unos me costaron un poquito más, sin embargo, son etapas que, bueno, ya pasaron quizás más adelante sale algún proyecto en televisión y lo disfrutaré como lo vengo haciendo todo este tiempo. Tengo que preguntarte por Rayovac, porque me imagino que debe ser un poco, yo sé que están viendo la televisión porque a veces, porque la gente que no trabaja y los que trabajamos, este, es un medio que te absorbe, que te enamora, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tanto puedes extrañarla? ¿Cómo, cómo, cómo, ahora que ves la pareja feliz al aire? Sí, mira, sí me da un poquito de nostalgia porque con Rayovac yo perdí mi identidad, o sea, no soy Katherine, la gente en la calle que me ve es Rayovac, Rayovac y Katherine murió, este, obviamente extraño el personaje como es ella que es lo opuesto a lo que soy yo, es un poco más extrovertida y extraño bastante la química que manejaba con, las situaciones que manejaba con Flor, con la mofle. Bueno, aparte de lo que también tuviste, es diferente iniciar un personaje nuevo solo y tener el apoyo de un personaje tan grande como es la mofle, ¿no? Por supuesto, por supuesto, todo fue un proceso, Rayovac nació de un sketch, de ahí fue cuando vino ya la serie de la pareja feliz y poco a poco fue desenvolviéndose, conociendo, explorando muchas cosas y a la final salió un personaje que es muy querido, la gente siempre lo recuerda y que yo obviamente lo extraño cuando me veo, me da nostalgia y quisiera regresar, pero bueno, como te digo, todos son etapas que la disfruté muchísimo, la recuerdo con, cada vez que me veo, créeme que es una sonrisa gigante en mi vida porque disfruté cada escena compartida con Flor. Y con la mofle también llegaste al teatro, ¿no? Sí. Porque te acuerdas que lo hicimos juntas. Exacto. Cuando de repente íbamos a ser moflólogos y apareciste y dijiste a Flor, oye, ¿y qué tal si metemos a Rayovac acá y Flor? Sí, mira, una experiencia muy linda, divertida, que la gente aceptó y el resultado, bueno, se vieron con nosotros. Estuve casi en tres moflólogos con ella. Muy lindo, muy lindo. Todas las anécdotas que vivimos dentro de cámaras, fuera de cámaras, en el escenario, improvisaciones, son muchas cosas que tenemos para escribir un libro de todas esas anécdotas con ella. Y la gente también, aunque no saben, ella también hiciste un personaje que te salía muy bien, la Anabella Singh, ¿no es cierto? Ah, Anabella, claro, más que nada por la caracterización que era súper parecida a Anabella y bueno, con Alvarito ahí hacíamos una buena dupla cuando los caracterizábamos a esa pareja en particular. ¿Qué tal tu experiencia en el teatro? La última, esta obra que estás haciendo con Pamela Palacio, con Carolina Jaume, que ha tenido algunas presentaciones, muchos he escuchado y quiero que tú me digas si es verdad o no. Yo solamente hago un focus group y pregunto. Este, es verdad que en esta obra teatral, donde las mujeres un poco cuentan sus historias, como que la mayoría piensa que estás contando tu historia con David. ¿Sabes qué? Mira, más allá del personaje que me tocó hacer, porque bueno, justo las cosas se dieron, en mi personaje me tocó una mujer divorciada, soy divorciada. Más allá de cómo fue, cómo se dijo, cómo lo interpreté, creo que el mensaje de este personaje era para todas las mujeres, porque una mujer divorciada en nuestro país, en creo que la mayor parte de Latinoamérica, el denominador común es la infidelidad. Dímelo a mí. No te digo si me pasó o no me pasó, pero en todo caso el mensaje de este personaje era la superación, afrontar estos miedos de enfrentarte a un mundo que se te viene encima, luego de un divorcio. Y creo que eso, con mi experiencia vivida, salió un lindo personaje. Y cuéntame una cosa, Caterina, hablando de este tema de tu divorcio, que fue muy sonado, que fue muy trastocado, con un bebé chiquitito, hermoso, maravilloso, que ya está grandote, Dante, como una chica súper joven, con toda una vida por delante, una trayectoria, con ganas de crecer más y más y más. Lleva este proceso tan público, ¿no? Porque de un momento a otro el caso estalló. Sí, mira, fue muy difícil, más que nada por la etapa en la que me encontraba, estaba embarazada, los medios aquí no pensaron mucho en mi estado en ese momento. Entonces, sí fue un poco complicado manejar la situación. Llevarla y tomar decisiones con mucha madurez, que me tocó hacerlo porque ya me tocó. Nosotros no estamos, cuando te casas no estás preparado para divorciarte y mucho menos cuando viene un niño en camino. Pero creo que tomé las decisiones muy acertadas. Traté en lo posible de manejar la situación por mi estado, en cuidar y dedicarme netamente al bebé sin que lo que pasara afuera de mi casa o de la televisión afectara a la criatura. Porque imagínate si me hubiera puesto mal, todo eso iba a afectar al niño. Pero sí, sí fue muy complicado. Ya cuando nació, tuve a mis brazos, cambió todo. Cambió todo, tuve otra perspectiva de la vida, tuve mi hijo con muchas ilusiones que no estaba preparada para asumirlas. Y creo que con la familia que cuento, mis amigos y sobre todo las ganas de demostrarle a él que tiene su mamá luchadora, me dieron las fuerzas para superarlo. ¿Te costó mucho? ¿Cómo das a luz el proceso de terminar un embarazo sola? Sí, obviamente un embarazo siempre esperas estar en familia, compartirlo. Pero no se dio. No se dio y créeme que me siento orgullosa en la manera en que llevé todas las cosas, en la manera en que fui fuerte. Porque realmente vivir lo que pasé no fue fácil. Y sin embargo, hoy, si me da un poquito, se me hace el corazón chiquito obviamente porque recuerdo todo por lo que pasé y fue duro. Sin embargo, estoy feliz cada vez que veo a mi hijo, él es mi motor, por él es todo, por él me como al mundo y siempre quiero verlo feliz. Y eso tengo que transmitírselo yo desde adentro. Ahorita tienes una buena relación con David. Sí, sí. Él es un buen padre, yo siempre lo veo con el bebé. Tiene una buena relación con su hijo. Cuéntame, este proceso, joven, mamá, te llevas al bebé, me cuentan, de arriba a abajo, que no lo suelta ni para ir al baño, ¿no? Sí, bueno, ahorita ya no puedo hacer eso porque ya está terrible, ya no lo puedo tener en un coche sentado. Pero sí, trato de aprovechar la mayor cantidad de tiempo con él. Tengo mis cosas, tengo que salir, como cualquier persona normal, voy al banco, voy al supermercado, tengo que ir a la peluquería, tengo mil cosas, pero trato de aprovechar el tiempo con él. Tengo una buena niñera que también me ayuda mucho, mi familia, mi mami, mi abuelita. Tu abuelita me dicen que es la que te ayuda más, ¿no? Sí, mi abuelita porque mi mami vive en Quito. Entonces mi abuelita es la que pasa aquí, y como es el primer nieto, entonces todo el mundo es la chochera con él y me dan bastante apoyo por esa parte. En la parte de tu carrera, ¿te has sentido muchas veces traicionada? En cuanto a la televisión, sí y no, porque obviamente yo sé que la televisión es ingrata. De hecho, por eso no estoy dormida esperando que algún canal me llame o que alguna producción salga y me contrate. Por eso tengo mis negocios aparte. Y aparte, me siento bien con lo que hago. Creo que la etapa de la televisión en estos momentos de mi vida pasó a ser un segundo plano. No estoy desesperada por entrar porque así mismo tengo mis negocios que quiero que caminen bien y que sé que de aquí en un futuro cercano voy a recoger los frutos de eso. Aparte, el disfrutar con mi hijo, pesa mucho todo eso. ¿Y en tu vida personal te han traicionado? Sí, muchas veces. Amigas, novios. Normal, el ser humano no es perfecto. El teatro. ¿Tienes otros planes aparte de la obra? Aparte de la obra, ahorita estamos de gira con la obra. Vamos a estar en Puerto Viejo, en Manta, en Cuenca, más adelante. Yo creo que ahorita la etapa del teatro ya cierra ese ciclo este año. Me dicen que, ¿cómo te defines tú como amiga? Porque la mayoría de gente, que conversé con algunas, me crees súper leal, que eres de esas amigas que se tienen que levantar a las 3 y media de la mañana para llevarte a la clínica o irte a comprar un chocolate o cualquier cosa lo hace. Sí, sí. Yo soy de las personas que hay un dicho que dice, tírate en una cama y espera a ver quién te levanta. Sí, soy súper leal, servicial, sin esperar nada a cambio de nadie. Y que eres recontra descomplicada. Pero tan descomplicada que ya raya en la descomplicada. O sea, que ya es como demasiado. Que se puede venir el mundo encima, que se le cae el techo de la casa. La etapa ya no pasa nada, dice. Sí, mira, tengo muchas amigas que a veces me quieren dar es contra la pared porque... Me consta. Situaciones en las que debería tomar una decisión y estrellar el carro encima, las tomo así súper, súper, súper light. Trato de vivir una vida tranquila, no estresarme por cosas que me desestabilicen de pronto emocionalmente o en el trabajo. Trabajarte con alguna especialista para lograr esta... Claro, claro que sí. La paz espiritual, obviamente, busqué, me busqué ayuda. Porque no eras así. Te pregunto eso porque no es... Claro, es que cuando tú... Hacía un proceso. Cuando tú estás bien, todo está bien. Nació así relajada, ¿no? No, por supuesto. Cuando tú estás bien, no pasa nada. Cuando te caen todos los problemas encima, es que dices, chuta, ¿qué hice? Necesito paz en mi vida. ¿Será que estoy haciendo algo malo? Siempre buscas un guía y obviamente yo me incliné y busqué la ayuda en Dios. Y créeme que eso dio la paz a mi vida, la paz que yo necesitaba para tener la sonrisa que tengo ahora. Y es verdad, porque hay amigas de ella que dicen, no, pero es que la quiero matar porque no llega. O porque llega y dice, ¿qué? Pues no pasa nada. Sí, pero ¿sabes qué? Así va a llegar antes. Es mi personalidad. No, así va a llegar antes. Es mi personalidad. Mira, a mí no me puede... Tengo 0,2, no importa, mamá. No, 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 ahí es diferente. No importa, relájate, mamá. En el próximo examen de estudio. No, así tampoco, así tampoco. Se ha de ver con estos ojos que se comerán los gusanos. No, yo creo que es parte de mi personalidad. O sea, tomar las cosas de esa manera, la ligera, no estresarme. No soy efusiva, ya. O sea, no soy de pelearme, no soy de andar en pitos ni peor insultarte o si estoy cabriada, estoy cabriada, pero prefiero encerrarme en mi cuarto, desahogarme y ya. Pero si has tenido, si has tenido tus momentos que estás medio de boca a boca. Sí, obviamente, sí, pero no al punto de irme y quererte... No, pues de sacarte los pelos tampoco. No, no, no me da la raza. Carolina Jaume vino acá y me dijo, yo me fui a puñete. No, no, yo jamás. Si me pones en un papel, sí lo hago, pero Katherine no le da la raza. ¿Te arrepientes de algo? No, de nada. De nada. Bueno, sí me arrepiento de pronto de haber tenido a mi hijo a mis 27 años. Me hubiera gustado tener, haberlo tenido más temprano. ¿Ah, sí? Sí, para tener más hijos seguidos. Me encantan las familias grandes, no descarto de que me digan nada. Pero todavía lo puedes tener. ¿Cuántos años tienes? Sí, pero tengo 29. Ya, pues tienes todavía como 11 años más. Se te dice que hasta los 40 puedes tener años y puedes tener hasta 5 más. No, sí, pero sí me hubiera gustado poderlos aprovechar un poquito más y tener ya ahorita, que sé, voy a cumplir 30 ya, tener 3. Y esta es una relación también hace algún tiempo, ¿no? Sí, estoy con una relación con Ricardo, muy linda. Es una relación sana. Amor del bueno, como dicen. Sí, sabes que es la paz, la estabilidad, la confianza que pueden llegar a tener dos personas y que sea tu apoyo, sea lo que te faltaba. ¿Tranquilidad? Tranquilidad y paz. Yo lo resumo en paz porque no estoy con la incertidumbre de qué estar haciendo, muchas cosas. Sí, a veces me marcaba mucho cuando estaba casada. ¿Tienes planes? ¿Planes de boda? Planes, pues planes de poner un anillo, planes como de embarazarte, planes como de decir sí, acepto por segunda vez. Sí, claro que sí, claro que sí, me quiero volver a casar, yo creo en el amor, creo en el matrimonio, creo en el amor, creo en el para siempre, quizás con David no fue la persona, porque no teníamos los mismos ideales, pero sí creo, con Ricardo estoy súper bien, él también está encaminado a eso, él cree en el hogar, cree en la familia. Y no es del medio, ¿no? Y él no es del medio, entonces esa parte también creo que ha incluido bastante para seguir, ya tenemos año, cuatro meses y estamos bien, estamos bien, estamos caminando en eso, sí hemos hablado del tema, ya te digo, yo quiero tener mi nena, vamos a ver si se dan las cosas más rápido. O sea, con lo que me estás diciendo, o tiene la nena antes del matrimonio, o se embaraza y se casa, pero yo creo que se va a seguir embarazada antes de casarse, lo he decretado. Donde sale embarazada antes de que se case, por favor, aquí ya, acá damos la primicia de, Katrina, estoy embarazada. Estoy embarazada. ¿Pum, está embarazada ahorita? No, 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 ahorita no, imagínate, me ha costado bajar de peso. No, no, el próximo año, el próximo año hoy voy a planificarlo para ver si se dan las cosas. Obviamente quiero casarme, quiero casarme por la iglesia. ¿De nuevo? Ah, no, pues de nuevo. No, cuando la vi, claro, fue matrimonio civil y quiero vivir esa experiencia, ese compromiso con Dios y hacer todas las cosas bien. ¿Tienes sueños? ¿Sueñas mucho? Sí, sueño, pero más con el tema familiar. Yo soy súper familiar, tengo, gracias a Dios, vengo de un hogar, papá y mamá, tienen ellos 30 años de casados, rodeados de mucho amor, nunca de pronto nos faltaron cosas materiales, pero siempre hubo el amor y le entrega a los hijos. Y es lo que yo sueño con darle a mi hijo, que no le haga falta eso, el calor de un hogar, el hecho de que sus padres sean divorciados, él no pueda seguir, o sea, no sigue ese ejemplo. Entonces trato de luchar esa parte con él y tratar de formársela, que es lo más complicado. De acá dos años, ¿cómo te ves? Con dos locales más de la boutique, del restaurante, prefiero mantenerlo ahí, ahorita recién abrimos uno más y es una responsabilidad súper esclavizante, es buena, pero demanda bastante trabajo. Estoy muy motivada con el tema de la boutique y eso, de pronto en dos años ya con mi nena, casada, sí, más en esa parte. Esta mujer se quiere casar, sí, me quiere casar. Se va a embarazar, miren, bruja, yo, mira, ella dice el próximo año, pero para que se acabe el año faltan dos meses, máximo cuatro. Claro, mira, quiero, creo en el amor, creo en la familia, estoy joven, puedo rehacer mi vida, estoy como una persona que cumple todos los, el perfil de hombre ideal que quiero en mi vida, que quiero para mi hijo. ¿Y por qué esperar más tiempo? Estoy enamorada. Sí, no, de repente te veo y yo digo, yo estoy igualita, no. Sí, no, somos patéticas, no. No creo, que estoy hablando así. Oye, ¿cuál fue tu, cuál ha sido tu momento más feliz? Cuando nació mi hijo, cuando nació mi hijo, mira, todo cambió en mi vida, todo, sí, sentía que el mundo se me derrumbaba, una noche antes de que él naciera, pues sí, yo decía, no, me voy a lanzar de un puente, estoy mal, pero cuando nació él, todo cambió y él es mi felicidad completa. ¿Y cuál ha sido tu peor momento? Afrontar el embarazo sola. Fue lo más duro que me ha tocado vivir, sin embargo, me siento orgullosa de la manera en que lo llevé, en la manera en que terminó y hoy me río de eso. ¿Una frase que te identifica? Una frase, a ver, todo con amor se puede lograr, el amor es la base fundamental para todo, si no hay amor, no funca nada. ¿Lloras mucho? Sí, soy súper, soy Úrsula, la versión de Úrsula, sí. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Me voy a hacer llorar ahora. ¿Cuándo fue la última vez y por qué? Cuando mi hijo cumplió un año y no estuvo su papá presente. Él no tiene la culpa, de pronto hay nuestros problemas, pero tenemos que volcarnos a él y en este caso, él falló. Tendrá sus razones, sus acusas, pero son cosas que bajo mi criterio no se deben de mezclar. Entonces, sí, me afligió mucho ese día. Ya te pregunté si te arrepentías de algo. Te quiero preguntar, ¿a quién admiras? A mi madre, a mi mami. Mi mami es una mujer muy trabajadora, muy, muy trabajadora. Lo ha dado todo por sus hijas, por mi hermana, por mí. Tengo muchas anécdotas de ella, de pronto momentos en los que no podía compartir con ella porque estaba trabajando. Pero hoy que estoy en sus zapatos como madre, lo entiendo. Y es un ejemplo que me ha servido para ser la mamá que estoy siendo porque tú no naces con los conocimientos para ser madre. Sin embargo, a través de lo que ella me enseñó, a través de lo que viví con ella, hoy le doy gracias por ser mi mamita. ¿A quién te gustaría conocer? ¿A quién? Me encanta un escritor, Germán Renko, un escritor mexicano, que escribe muchas cosas que a veces las mujeres no nos atrevemos a decir por tabú o porque te digan... Déjenme buscar un término adecuado porque... A ver, por ejemplo, no, 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 acá no hay censura, acá no hay censura. No hay censura. Ah, ya, que arrecha esa mujer. Ah, claro. Ya, escribe cosas que tú quieres buscarlo y el libro hacerlo, convertirlo en cuerpo de hombre. Digamos que el libro es como hot. Más o menos, sí, sí, pero son cosas que las mujeres... Pero no es un caso de sutra. No, las mujeres las pensamos, pero no las decimos, no las tragamos. Sin embargo, él las pone ahí y nos desenmasca. Pero arrecha es una palabra naque. ¿Qué es un arrecha? Un arrecha, equis. Claro, por ejemplo... Por ejemplo... O sea, un arrecha lo puede ser cualquiera. Pero no nos atrevemos a decirlo. Por la sociedad, por el medio en el que estamos. Yo tengo que ver muchas partes, sin embargo, no puedo escribir cualquier cosa en el Twitter porque enseguida me crucifican. Ah, pues no vamos a poner en Twitter, sí, yo soy... No, no, algún sentimiento, algún estado de ánimo, alguna cosa que quiero hacer o que quiero que me la hagan sentir. No tanto sexualmente, sino... Y si mañana te pongo aquí al escritor mexicano, ¿qué le dices? Me diría que cada vez que me responde los mensajes. O sea, que hay una relación con el escritor. Mira, no, es... Maestra, por favor. No, no, no. Yo lo tengo a él como un amor platónico, que en el momento en que lo tenga enfrente pierde la magia. Porque es ese contacto con el escritor en que no puede haber ese... ¿Y qué le dirías? Hazme el amor, ¿así? No, yo creo que con una mirada, mira, con una mirada yo sé que él me fulmina y yo casi desmayada. No, Dios mío, tengo que saber, voy a buscar. Voy a buscar. A parte que él es guapísimo. En este instante, guapísimo. Pero sí, me encanta, me encanta la literatura de él y soy su fan. ¿Cómo es un día perfecto para terminar? Quiero saber, si te despiertas mañana y dices, hoy día va a ser mi día perfecto, ¿qué te tendrías que hacer? Ay, que mi hijo se levante a las 11 de la mañana. Nunca. Al año 8 meses, ella pide que el niño se le... Fácil, acuéstalo a las 5. Ah, sí. No, este, compartir con él en casa, soy súper familiar, pasar con mis papis o con él, jugar. Entre semanas es muy poco el tiempo en que me puedo sentar y ponerme a jugar con él. Ya, o disfrutar o si anda conmigo, pero está ahí mi gestión del banco, el supermercado y bla, 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 bla. Pero de disfrutar con él al 100%, trato de hacer los fines de semana y es el día perfecto con él, la piscina y... Si yo te dijera, Katherine, tienes la posibilidad de borrar un episodio de tu vida, ¿qué borrarías? Ninguno, porque eso sería arrepentirme de algo. No, porque no necesariamente lo tendrías que ver eso. No pasaría cosas de las cuales estoy disfrutando ahora. Entonces, borrar capítulos, no, aprendí mucho de los fracasos, aprendí de los dolores, aprendí de todas las cosas que en su momento me tumbaron. Hoy sé que si se me vuelve a pasar, ojalá que no me suceda. No, pues... Sé cómo afrontarlas, sé cómo manejarlas. Gané un poco de madurez con todas mis situaciones, ya te digo, con todas las cosas que viví. Y ahorita, mira, así se me venga el mundo encima, tengo la arma lista. Me da gusto verte así, me da gusto verte sonreír. ¿Tú también? Yo sí, yo sí, yo estoy con cara de boba hace como... Hace como casi dos veces así con unos pajaritos, me pintaron pajaritos en el aire. No, no. Pero no, estoy contenta de verte, de escucharte también, de verte sonreír. Y te deseo lo mejor del mundo. Estoy segura que te va a ir muy bien, eres tremendamente talentosa, súper perseverante como empecé describiéndote cuando te presenté. Y nada, adelante, te espero en cuatro meses cuando me digas que estás embarazada. Ojalá sea una niña para que no tengas que tener nada, buscando, 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 buscando a la niña. Claro, no, o sea, por mi lado, olvídate que sí, me encantan las familias grandes, pero obviamente no quiero espantar a mi novio de que quiero tener cinco hijos. Pero ya cuesta plata, ¿no? Si vinierden los niños con el pan bajo el brazo, pero todo cuesta. Obviamente, todo cuesta, tiempo, dedicación, entrega. Pero sí, más que nada, creo que tú has vivido bastante conmigo, parte de mis momentos buenos, malos, altos, bajos. Me siento feliz, ya te digo, me siento en paz. Y esa paz es la que te da para comerte al mundo entero. Una amiga me dice, siempre después de la noche viene el día, siempre después de la tormenta. Sí, ahorita tengo el arco iris ahí en mi casa. Así es. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí, les agradezco a ustedes por estar aquí todos los lunes y miércoles en Tour Café. Le agradezco a Culta, Andréita, por las faldas que me encantan, son un éxito, síganlas ahí por Instagram. Y también revisen el blog que acabo de publicar esta semana y a la siguiente publico un nuevo texto. Así que un beso para todos, nos vemos el lunes con Efraín Ruález, Martín Calle y Víctor Arauz en la próxima obra que estrenan Macho que se Respeta y al mismo del Teatro Ferenador. Así que un beso para todos y ya nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!